La solución de seguridad perimetral de TerraSound Technology utiliza un cable de fibra óptica y un software inteligente para identificar con precisión cualquier actividad y permitir la detección avanzada de amenazas. Esto da como resultado menos falsos positivos para que pueda tener la tranquilidad de saber que sus activos están siendo monitoreados con tecnología avanzada 24-7-365. Entonces, ¿cómo funciona? La tecnología TerraSound utiliza un cable de fibra óptica instalado en el suelo o en la cerca para detectar vibraciones acústicas. El cable de fibra óptica actúa como una cadena de micrófonos, escuchando el entorno que lo rodea. La tecnología TerraSound puede detectar pasos y actividades en las cercas e incluso disparos. Hablando de pasos, vayamos un paso más allá, entender la tecnología. A medida que la fibra recopila datos sobre lo que escucha del entorno, nuestro software ejecuta algoritmos de aprendizaje profundo para analizar los datos. En su forma más simple, nuestro software observa dos patrones principales. Energía. Pueden pensar en esto como el volumen del sonido del evento y el patrón. Esto nos ayuda a determinar una persona que camina de, digamos, un animal, ya que cada uno camina de manera diferente. TerraSound envía alertas basadas en eventos definidos por el cliente, como en este caso, alguien está rompiendo la cerca. En segundos, el software genera una alerta y envía un correo electrónico y un mensaje de texto al personal autorizado. Debido a que solo estamos limitados por lo que nuestra fibra puede escuchar, podemos crear sistemas personalizados para cada cliente que se adapten a sus necesidades. ¿Estás cansado de que te avisen cada vez que una hierba de enredadera golpea la cerca de tu propiedad? Podemos arreglarlo. Nuestro software utiliza alertas compuestas de vientos tan fuertes, pájaros que aterrizan en su cerca y alguna que otra hierba de enredadera para que no activen alarmas innecesarias en su propiedad. Y no se detiene ahí. Podemos integrarnos con los sistemas de cámaras y sensores existentes y nuestro sistema de estado sólido requiere muy poco mantenimiento. Nuestro software aprende de su entorno. Algunos lo llaman aprendizaje automático. Nosotros lo llamamos parte de nuestro enfoque en el diseño centrado en el cliente. Nuestro equipo dedicado siempre está trabajando para implementar actualizaciones de software. Esto da como resultado que Terra Sound Technology pueda determinar, con un alto grado de precisión, amenazas reales. Esto reduce en gran medida la tasa de falsos positivos, lo que garantiza que usted, el cliente, solo reciba alertas sobre eventos importantes. Somos una empresa estadounidense de propiedad de veteranos. Nuestra misión es crear una solución para sus necesidades de seguridad perimetral. Visítenos hoy para comenzar u obtener más información sobre Terra Sound con nuestro seminario web educativo en www.terrasound.us.